musicbuston.net musicbuston.net musicbuston .net musicbuston.net musicbuston.net Y mi flow es demasiado, y ellos saben que lo es, yo se debe ver. Yo, tú sabes, aquí con Rady, Refito Liricote, Rady el Supernova, Pinchito, American Rasta, AKA el Nosferatu, tú sabes, la revelación musica. Esto para que no se hagan, que aquí hay Bling Bling también, ¿no entiendes? Ya hay Bling Bling, no se hagan. No te hagan, como dicen Rocky Black, pero aquí trabajando en lo que es... La institución de alcista. Tenemos hambre, ¿no entiendes? Estamos fuertes, esperen que esta vaina pronto. Dime, Willy, dime, dime, dime. Ya tú sabes, aquí estamos trabajando en la institución de artistas en el Vito. Por Afito, Rady, Weedon, Melody, Esperenlo pronto, que esto viene... Ya tú sabes, caliente, tengo hambre de mixtape. Ya tú sabes, ya tú sabes. Ya, hombre, única, que lo que. That was good. Que es la que, y esta es la única, ya tú sabes, en la institución de artistas. Revy, tengo hambre, eso vamos allá. Ya tú sabes, de mixtape. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La institución de artistas. ¿Qué es lo que, Marión? Aquí, tranquilo, en el estudio de Rady, preparando mi verso, lo que va a hacer, vamos. La institución de artistas. La institución musical. Dejalo ahí, Vi. Yo, yo, me qué, qué afuera. ¿Cómo vas? Yo, me, no. A'ay. Dale, dale. Los comelones de esta área Tengo hambre del mixtape Come on 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 Entertainment Felicidades WOOOOO I ain't even fucking wendy Did it without a label Cause I'm A-Miracle You're styling like I'm fucking X-Men You can call me Cable Bullshit I got it ready and I'm able to Do anything I want You call it a fable tune Cause I'm creating shit so fucking hell Y'all be looking at me like the next MC is killed WOOOOO JP One more damn thing One more time I'm doing a single One more complete Danas We've gone to the mixtape It's the song that he's got all day right against these men Yeah man Yeah man I'm giving you an example of those who are young To the new generation that is coming 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 Radio Supernova Tengo Hambre The Mixtape December 25th Online Release Party Let's do it Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, atención, atención, oye, mira tú, mira para acá, tú también mira para acá, esto es importante lo que le tengo que decir. Bienvenido a la institución de Vista Music, donde solo aceptamos gente de la chica, los que tienen hambre, aprecien este hambre, que su meta es llegar a lejos.